Hola, hola mis niños, ¿cómo están? El día de hoy, martes 13 de octubre del año 2020, trabajaremos en nuestro texto escolar con un tema que es construcción del medio ambiente. ¿Ya cómo construimos, niños? ¿Qué saben sobre construir? ¿Qué materiales se utilizan en la construcción? La casa en donde yo vivo, niños, está hecha de ladrillos. El ladrillo es ecológico y es un producto creado a base de otros residuos que contienen plástico y el plástico necesita mucho, mucho tiempo para desaparecer del medio ambiente, por lo que contamina si no lo desechamos de la manera adecuada. Es por esto que de una manera podemos reutilizar el plástico, es el ecoladrillo, que se hace rellenando una botella con desechos plásticos que se componen y se van apretando, así como en la imagen. Se van echando los residuos dentro de la botella, niños. Ahora, como aprendimos esto, vamos a trabajar en nuestro texto escolar. En la página número 83, los invito a llenar esta botellita de residuos. Lo pueden pegar, rasgar papel y pegar encima de la botella, niños. ¿Ya? Para que pareciera que estuviera dentro. Y al lado, en toda esta parte que está en blanco, vas a dibujar lo que les gustaría construir con este material. Ya, mis pequeños y pequeñas, espero ver su trabajo y espero que hayan aprendido sobre el ecoladrillo. Les mando un besito y espero ver sus trabajos terminados. ¡Chao, chao, niños!